Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Komejuegos y hoy estamos en Slotomanía, en Riches of Asgard, vale, ya empezamos con los putos anuncios, vale, y vamos a empezar, máximo 10.000, vamos a jugar, tenemos 2 millones así que, puta madre, a ver si nos toca algo interesante, pero no. Un momento, no, bonus, pero ya está, acabó, vale, estamos perdiendo el tono, esto no puede ser, bueno, bueno, esto sí, estamos jugando, vale, vamos a seguir jugando, vale, vamos a seguir jugando, vale, vamos a seguir jugando, Vamos a subir la spada, lo que necesitemos es 60 Dos, nada, nos estamos haciendo más Eso es la puta madre, a ver si me toca mucho, digo Bonus A ver Bonus un bonus, ya se viene todo bonus, vale, son de poter vale, dos, no voy a bajar al tercero creo 3 un, o un 5 parece que casi el botes de defensa No quiero lo de subir el nivel, a ver que me da igual, que me da igual, pero lo que quiero son dineros, dineros, también estoy perdiendo esto, y eso me mola, vale, no voy a tocar esto, que no me preocupa, y bueno, no voy a tocar, y bueno, estoy perdiendo, que no me preocupa, no voy a tocar, que no me preocupa, que no me preocupa, que no me preocupa, que no me preocupa. ¿Qué es lo que voy a tocar aquí? A ver, venga, vamos. Si gana algo rico, a ver los cuantos estaban muchachos Unos siete de sesenta Cinco fucking vales, veinte mil, mira, pues una vez ganamos las monas de lo que costamos, joder Un skater, vale, de puta madre Otra, veinte que pesa ahí, a ver si no se ve ni a ver, a ver si no se ve ni a ver A ver si no se ve ni a ver Vamos a ver Bonos, tres bonos, tres bonos, no Vale, ahora nos han dado un buen premio, pero no se cuantos se traen ¡Bueno! Bueno, bueno, está mal también ¡Joder! Vamos allá ¡Ahhh! 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 No se que narices es eso, pero... No se si se da más a seguir nosotros ¡Ahhh! 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 Echamos un disparo ¡Ahhh! 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 Puesto que Schwmx1 solo de una al sense lugar Under Soto Classic Machines ¡Ohhhh! Vale darse una media Ok ¡Fahr replace! ¡Fahr! Bueno 399 Te lo compras y te lo has tirado una sola ... ... ... ... ... Vamos, vamos a ver, vamos a probar los disqueteros. Bueno, bueno, vamos a probar los disqueteros. Vamos a probar los disqueteros. Vamos a probar los disqueteros. ¡Que no! ¡Que no me da la gama que me toque el bonus! ¡Vale! ¡Me toco el tercer disqueter! ¡Por fin! Joder, sí, dame algo bueno Porque ya he perdido por aquí Con esta asquerosa otra perra A ver si me toca algo Tela Tela marinera 8 tiradas de líderes Si no leo más Son 5 tiradas más Ahí está Bueno, a ver qué nos da A ver Nada A ver, no está en 10 Es que en el día de hoy No puede quitarme esto Pero, o sea, ¿cómo va la cosa? A ver Tira, no, está aquí por no llamar nada Tira, tira Madre mía Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, 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 tira No me enamoraba mucho, eh ¡Mira, el bonus! ¡Eh! A ver, qué coño es el bonus Vale Vale, perdón por este movimiento, no sé, pero me voy a dar la suma botoloco, ahora mismo no lo sé, o sea, se ha botoloco. Pues me voy a dar la meta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Si, hemos perdido, pero... Noventa mil, bueno, mira, vale, te lo compro. Que me esperaba algo más, la verdad. Uy, me esperaba algo bastante mal. Que me esperaba algo más. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 107. Ah... Ah... No, no está mal. Casi. el tercero. Me sale ahora, aparte. Venga, va. Bonos. Y al otro polvo. Tocará joderme. Ahí está. Están poniendo a los neveos. Un bonus. Vale, ahí se ve todo. ¡Es que no sale nunca nada! Un bonus. Ahí se ve todo. Un bonus. Un bonus. Ya está volviendo. Que no, no puede despejar aquí algo ganado. ¡No! ¡Vale, papá! Un bonus. No sale el tercero. No. Para variar. Toma, aquí no. Bonos. Un bonus. Necesitamos tres. Tres. Vamos. Un bonus. Un bonus. ¡Otra sube de nivel! ¡Otra sube de nivel! ¡Otra sube de nivel! ¡Otra sube de nivel! Vamos a ver. ¡No! Un bonus. Un bonus. Un bonus. ¡Muy bien! Un bonus. Un bonus. Un bonus. ¡Un bonus. Un bonus. ¡Venga! Ya están los putos huevos, ¿entiendes? ¡Fuck, qué tal! Bonus, dos bonus... Ahora tengo que hacerle una bomba A ver, ahí está ¡Fuck, qué tal! ¡Fuck, qué tal! ¡Fuck, qué tal! ¡Fuck, qué tal! Espero que os haya gustado, que os hayan preferido Si es así, os dejáis un like, comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo con más Un saludo y adiós